J-Jax Music Dime y tú, y que tengo que hacer Y van a ser las tres Y yo detrás de usted Y un obje De dónde tengo que correr Quiero besar hasta el mes Dime y tú, y que tengo que hacer Y van a ser las tres Y yo detrás de usted Y un obje De dónde tengo que correr Quiero besar hasta el mes Quiero dar todo lo que tengo Pero corcorner No hay nada que llevo Si me necesito que me digan Si quieres yendo O si no fuimos con el viento Estamos montando Y yo no quiero Volvamos al carro Fumé muy lento Dime qué me pasa Tú lo que querías Si acaso no te di Nada va a liar ¿Qué más y tú, y que tengo que hacer Y van a ser las tres Y yo detrás de usted Y no sé ¿Qué más y tú, y que tengo que correr? ¿A dónde tengo que correr? Quiero besarte Quiero besarte Dime y tú, y que tengo que hacer Y van a ser las tres Y yo detrás de usted Y yo no sé ¿A dónde tengo que correr? Quiero besarte Pero no más Dime y tú ¿Qué tengo que hacer? Ey Y ya van a ser las tres Dime y tú, y que tengo ¡Suscríbete al canal!